Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y vamos a traer otro poco más de League of Angels, GBS Fury vamos a traer otro poco más, ya digo lo vamos a traer de vez en cuando así vamos viendo cómo va progresando, si hay algún evento pues lo traeremos y toda esa serie de cosas y vamos a ver, como digo siempre vamos a levearlo, vamos a ver qué tal va progresando nuestro personaje ya sea en este juego o en cualquier otro vamos a ver cómo progresa nuestro personaje y a ver si la clase merece la pena si no merece la pena, como siempre digo cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra ya sabéis en la caja de comentarios, si es todo bienvenido siempre cuando sea con respecto a educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyar o podéis suscribiros es completamente gratuito, vamos a darle caña a ver qué tal se nos da hoy vale, 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 tenemos que hacer esto que nos dice que tenemos que derrotar a 38 de estos vale, vale bueno, este juego como digo siempre a ver, un momentito, disculpar vale tiene premios para todos los días que te conectas es más liviano porque no tienes que estar pendiente de él todo el rato puedes estar haciendo otras cosas y se hace agradable por eso porque así no no tienes que estar obligado a jugarlo porque si no digo yo que ha pachado vale, esto sí a ver vale ok eventos recompensas diarias por inicio de sesión vale 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 muy bien como ven todos los días siempre tenemos algo que nos dan para conectarnos así que merece la pena vale 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 y esto quieres aceptar esta misión no podrás cambiar luego de vale nada entonces por ahora no vamos a cambiar vale a ver que tenemos aquí en el correo adjunto reclamo lo mismo lo mismo vale ya veremos lo que es esto ahora vamos a centrarnos solo en vale aceptar misión vale vale ahora tenemos que hacer las misiones de de ángel que tenemos que hacer 20 y vamos subiendo de nivel aquí nos podían salir creo que solo son objetos o diamantes objetos me refiero a materiales de crafteo no de vale vale como ven nos dan diamantes de los azules perdonad que estoy con las alergias de verdad estamos en verano y con alergias me da igual el momento ok aunque no vean porque está mi cámara siempre aparece aquí todo lo que nos da porque como hay tanta cosa no sé dónde ponerla para que quede bien vale o sea nos han dado unas alas nos han dado un libro nos han dado aceptar lo que no sé es cómo gastar esto porque lo tenemos creo que lo tenemos bueno estoy a reclamar ir ahora a ver el inventario que le traes que no me lo sé de memoria equipamiento no market no esto ya lo miraremos después esto no es lo que estoy buscando esto no es lo que estoy buscando esto tampoco pero vale 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 estos son diferentes ah vale ahora ahora sí que estaba diciendo yo y porque esto es lo que está fallando lo que está fallando es que no lo tienes vale mejorar no hay no hay suficientes materiales activar todas las cartas que nos dieron el otro día no las podemos activar hasta que no se activara por nivel que no pensaba que se podía hacer de la otra manera no se puede no pasa nada a ver entonces este vale como cada uno usa una moneda diferente pues vamos para adelante sello sello vale mejorar si montura pero donde está el inventario aquí el único que no tenía organizar vale y lo de el VIP aquí ahí lo he visto el VIP 4 vale pero el VIP 2 y el VIP 1 vale 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 o sea que lo tenemos en 4 se supone entonces a ver un momento vale mañana nos dan el VIP 5 al día siguiente ok vale vale seguimos seguimos cogiendo cosas esto es un no parar un momento BR500 por ahora esto nos lo vamos a tocar y ahora ok vale estoy de acuerdo con no 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 eso no a ver quiere realmente usar esto si 150.000 abre el paquete vamos a usarlo pues no sabemos lo que es pero vamos a usarlo vamos a cogerlo todo si go to quest client reward tenemos un overbooking que es fantástico ir ahora autoavance vale a ver reciclar y esto también vale no no organizar si como ven estamos haciendo otras cosas y mientras nos están dando nos están dando objetos nos están completando semisiones o sea está bastante bien vale esto es para una mazmorra que ahora que ahora haremos cuando acabemos estas esta es algo que estamos haciendo porque nosotros le echamos mucha fe no no porque nos pide de esta moneda y de esta no tenemos de acuerdo usa para obtener sin esencia de insignia vale vale o sea que eso vale vale o sea claro te dan los objetos pero ese objeto no lo puedes usar porque no vale vale ya voy entendiendo no vale 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 durante cuanto tiempo vale, bien vale, mientras va yendo vamos a ir mirándolo todo desmantel desmantelar, desmantelar o sea, las rompe para que podamos usar bueno, para que podamos conseguir esto y mejorarlas vale vale, esto es damos experiencia y nos dan esto vale, si esto no lo vamos a tocar por ahora vale para que no nos para que no hagamos trampas ni nos hagan trampas bueno, está bien leemos reward leemos reward eso ahora lo veremos pues vamos paso a paso que hay mucha información y puede resultar un poco vale, esta no por ahora esto sí y ahora muy bien la podemos mejorar pero no sé cómo se usan las cartas por eso digo vamos a dejarlo ahí a ver holy artifact vale 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 merece la pena jugar todos los días un ratito para esto para hacer más las diarias para sacarse todo lo lo que te puedas pagar la redundancia lo diario y así poder tener más cosas y no depender tanto de a lo mejor del pay to win vale codex esense pero que no quiero saber si esta vale para esta o son diferentes vale o sea que sí vale entonces tenía que haberla guardado y haber subido esa la he liado la he liado la he liado pero como siempre está aquí vale necesitamos cuatro niveles y ahí tenemos que derrotar a cien brujos a doscientos brujos de la plaga bueno pues vamos a matarlos a ver esto ok este como se pone esta es esta pero vale como lo cambio eh no como como bueno ya averiguaré como se cambia eso vale esto no esto es para una alianza vale vamos a ponerle vamos a ponerle 10 a este 10 a este 10 a este vale 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 10 a este 10 gracias bueno se me escapó una pero vale 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 bueno pues go to west vamos a hacerla play reward mientras vamos a seguir con esto no vale a ver esto vale necesito 27 nada vale si porque podemos usarlo para otros pero no para entonces como no lo podemos usar en el que queremos no pasa nada vale 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 Vale, vale, vale. Bien. Organizar, no reciclar. No. Vale, no. Que no, que no la quiero abrir. No sé qué parte de no, no entiendes. Es difícil, lo sé. Pero confío en ti. Vale. Podemos hacer estancia de experiencia, creo. Que ahora cuando acabemos esta la vamos a hacer una, si acaso. O de equipo que nos da objetos. O de equipo que nos da la vamos a hacer un pílico. Así. Gracias. Vale, vale, vale. Estoy como... Disculpad que hoy estoy menos... ¿Qué estamos haciendo? Vale. Obtener anillo de energía. Necesitamos... Vale, necesitamos un kit... 20. Vale, vale, vale. Ahora ya me entera un poco. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué demonios estamos haciendo? Vale. Vale, estamos haciendo esta misión. Vale. Vale, vamos a derrotar a Gabriela. Vale. Vale, hemos cambiado esta montura por esta. Mola. Change Class. O sea, cambiamos de mago a mago oscuro. Vale. Y así... Cuando podamos cambiar, pues nos saldrá otra vez. Y todo nos lo va a ir indicando. Todo va a ser muy explicativo. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta ahora. La otra. La otra ya daremos en otro momento más tranquilamente. O sea, 5... No vamos a poner ninguno. Aquí son oleadas que nos van a ir atacando. Y nosotros, cuanto más rápido, pues... Vamos a ir ganando más. Se gana bastante bien de niveles. Por eso es otro sitio también donde... Hay que hacerlo, creo, 5 veces al día, así que... O 4 veces. No me acuerdo, no me fijo si eran 4 o 5. Vale, otro nivel más. Bien. Vale, a ver. Angel Red. Bueno, esto a lo mejor no lo podemos ver ahora. El próximo día intentaremos probar el otro que nos han dado. A ver qué tal está. A ver si es mejor, si no es mejor. Ah, vale. Ya lo hemos cambiado. Solo hay que darle a... A que pelee. Vale. Aquí, en este botón, pues le damos, lo cambia y ya está. A ver a cuánto sube. A nivel 3. O sea, cada una de estas es un nivel. Para subirlo a 20 va a ser divertido. Va a estar divertido. Para subirlo a 20. Ya podemos seguir, además, con la misión principal. Está bien. Está bien. Orden de poder ligado en el levantarse. No, no vamos a cogerlo todavía. Porque apenas tenemos y no vamos a gastarlo en eso. Es mejor gastarlo en otras cosas. Vale. Y como ven, se sube bastante rápido. No sé si esto tiene final o es cuando te mueres. No, no me acuerdo cómo iba. Lo hice en su momento. Bueno, lo probé en su momento, pero... Vale. Vale. No puedes... Ok. Eh... Y vale. Vale, eso no se puede hacer aquí, pues no pasa nada. Vale. Esto no lo vamos a hacer. Voy a abrir por ahora. vale ya vale tiene va por tiempo vale sabía que no era la típica mazmorra que tenías que era un sitio sino que estabas una fase salían bichos no sabía si salía una cantidad de bichos determinada y atacaba el borde o no no me acordaba pero ahora que he visto lo del tiempo pues ya he dicho vale a ver vale esto sí pero para el otro vamos a esperar a subir esta que es mejor porque si tuviéramos cualquiera de estos bueno si acaso lo cambiábamos pero no sea el caso así que y la r cuando se activa no ah vale nos falta este objeto vale awaken ah vale diamante rosa vale y bueno creo que lo vamos a dejar por aquí creo que está bastante bien por hoy hoy un poco más relajado mañana vendrá más y mejor como digo siempre cualquier opinión comentario lo que sea que se os ocurra ya sabéis en la cajita de comentarios esto es bienvenido siempre cuando sea con respecto a educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao